¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 ¿Estáis locos? ¡Sí! Y, ¡¿Estáis Muchas gracias, un placer para acompañar esta otra vez aquí con vosotros en esta fantástica fiesta de verdad, y más cuando traemos debajo del trapo nuestro nuevo disco, nuestro nuevo trabajo Últimas Fronteras, así que vais a poder ver el espectáculo totalmente distinto que hicimos en el pasado con este trabajo que hemos sacado. Una historia a continuación de la aventura de nuestro anterior trabajo, termina la conquista de la neopatria y pensamos en esos albogámares que en vez de quedarse allí en esas tierras de ese menor, deciden volver a su casa, deciden volver a las montañas aragonesas. Esos son los protagonistas de esta Última Frontera. ¡Un perdón, de Dios! ¡Un perdón, de Dios! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!